Telefónica ha recibido el Premio Latinoamericano a la Responsabilidad Social de Empresas 2008, concedido por el Foro Ecuménico Social de Argentina a las empresas u organismos instalados en el área geográfica de Latinoamérica con el objetivo de fortalecer la cultura de la responsabilidad social. En concreto, el galardón valora la contribución integradora a establecer criterios internacionales, mostrar el estado de las empresas latinoamericanas y exponer las mejores prácticas de responsabilidad social. José María Álvarez Payete, director general de Telefónica Latinoamérica, recogió el galardón consistente en una estatuilla diseñada por el reconocido artista Alejandro Kokosinski en un acto celebrado ayer en el Centro de Demostraciones de Distrito C. Alberto Andreu, director de Reputación e Identidad Corporativa de Telefónica, abrió el acto detallando los principales aspectos del ámbito de la responsabilidad social en Telefónica. Y lo hizo describiendo la visión de Telefónica y su misión en Latinoamérica. América Latina ha puesto cara y ojos a nuestra visión de compañía. Nuestra visión de compañía dice así como queremos mejorar la vida de las personas, favorecer el desarrollo de los negocios y contribuir al progreso de las sociedades en las que operamos, básicamente proporcionando servicios innovadores basados en las tecnologías de la información y la comunicación. América Latina ha trabajado con esta visión, la ha hecho muy profunda y ha planteado de manera muy práctica en una serie de cosas concretas de las que ahora José María hablará en qué consiste la RSC de Telefónica en América Latina. Todo eso lo hemos sintetizado en una frase que es el concepto de espíritu de progreso. El presidente del foro ecuménico, Yanivs Calvez, intervino a continuación explicando el origen y la historia del foro, así como el funcionamiento tanto del jurado del premio como del comité de evaluación del mismo. Después de describir la evolución del concepto de responsabilidad social, felicitó a Telefónica por sus logros en el ámbito social. Me honro así como hoy, como presidente del foro ecuménico social, de entregar el segundo premio latinoamericano de responsabilidad social de empresas a la Telefónica de España y de América Latina, hay que decir porque en base a las actividades sociales de sus filiales latinoamericanas que he escuchado anteriormente, son 15, que es un buen número de las repúblicas latinoamericanas. Tras agradecer al foro ecuménico por el galardón, José María Álvarez Payete detalló algunos aspectos del esfuerzo de la compañía por fomentar la generación de empleo estable, la igualdad y la incorporación de los más jóvenes al mercado laboral. Quiso brindar el premio a todas las personas involucradas en estas actividades. Lo brindamos a todas las personas que trabajan en el grupo en Latinoamérica, a todos nuestros clientes y a todo el equipo que desde Telefónica S.A., desde el corporativo ha permitido que se nos distinga de esta forma como grupo. Cuando nuestra propia gente nos ve a hacer esto, se engancha, se engancha del carro y se siente orgullosa de pertenecer a una empresa como la nuestra. Más de 13.000 personas, compañeros nuestros de trabajo, son voluntarios telefónicos que van a las escuelas a dedicar una parte de su tiempo a, precisamente, involucrarse. Por la responsabilidad que tenemos y por el lugar que ocupamos, tenemos que hacer algo más que brindar servicios de telecomunicaciones, tenemos que hacer que las sociedades utilicen esos servicios de telecomunicaciones para avanzar, para mejorar el estatus de vida de muchos millones de personas, algunos de ellos en situaciones muy difíciles. Y el primer mensaje es que nos costó trabajo comprenderlo, pero lo comprendimos. A nosotros solo nos va a ir bien si los sitios donde estamos y las sociedades donde estamos crecen, van bien, mejoran y evolucionan. Y a eso tenemos que contribuir. Nosotros, como Telefónica, Telefónica es el principal inversor de cualquier nacionalidad en América Latina. No hay nadie que se haya comprometido más que nosotros allí. Las cifras son grandes, son más de 80.000 millones de euros. Pero sobre todo nos llena de orgullo decir que no hay nadie de ningún sector y de ninguna nacionalidad que haya creído más en América Latina que nosotros. Y lo hemos demostrado en los buenos y en los malos momentos. Nunca hemos abandonado ningún país.